¿Quién te dijo que yo me olvidé de ti? ¿Que me duermo tranquilo y jamás soñó contigo? ¿Que pasé de todo? ¿Quién te dijo eso? Si cuando el cielo se enfurece, tienes fecidad de lluvia Y cuando el sol desaparece, llegas plática de la deuda ¿Quién te dijo que yo ya no pienso en ti? ¿Que es historia pasada el amor que me dabas? ¿Que pasé de todo? ¿Quién te dijo eso? Si cuando el viento entra a los gritos, reconozco tus palabras Y cuando el fuego va apagándose, tu cuerpo se me escapa ¿Quién te dijo eso? ¿No les creas que yo ya no te quiero? ¿Ay cuánto, cuánto te vintero? ¿Quién te dijo eso? Si me quedo en mi casa vacío Si me falta un pedazo de cielo ¿Ay quién te dijo eso? ¿Quién te dijo que yo no luché por ti? ¿Que bajé los brazos dejando entrar al fracaso? ¿Que pasé de todo? ¿Quién te dijo eso? Si estoy quemándome de hielo Traicionero de tu frío Si de tanto que te lloro Como un loco me río ¿Quién te dijo eso? No les creas que yo ya no te quiero ¿Ay cuánto, cuánto te vintero? ¿Quién te dijo eso? Si me quedo en mi casa vacío Si me falta un pedazo de cielo Se me corta la vida Se me muere la esperanza Ya no puedo hacer nada Que nada me alcanza Yo solamente quisiera Que el mundo no te mintiera Y supieras que soy desesperado Como un pez que se ahoga en su propio mar ¿Quién te dijo eso? No les creas que yo ya no te quiero ¿Ay cuánto, cuánto te vintero? ¿Quién te dijo eso? Si me queda casa vacía Si me falta un pedazo de cielo ¿Quién te dijo eso? No les creas que yo ya no te quiero Gracias.